hola amigos qué tal cómo estamos sean bienvenidos a un nuevo vídeo más el canal miren pues el día de ahora nos encontramos en un lugar prácticamente bastante nuevo se llama plaza santa lucia por ahí está el nombre mire y acá están los horarios miércoles a lunes 10 am a 10 pm los martes y lo cierran porque a este lugar pues le dan mantenimiento mío así que por acá está la entrada ahorita les voy a mostrar este bonito lugar para que vean que está bastante precioso y digo eso porque ya fui a echar un vistazo y si está muy bonito amigo muy bonito vaya amigos acá acabamos de ingresar al lugar miren esto es lo más nuevo en el salvador que me comentaron que abrieron este lugar el 1 de julio amigos así que está totalmente nuevo miren está muy bonito y pues acá va a encontrar de todo tipo de comida amigos van a encontrar carne costilla pechuga camarones cocteles nombre acá amigos no se preocupe por la comida tocinetas costilla tacos tostadito carnita aquí sí que está bastante completo de este lugar bien bastantes mesitas por acá está muy padre por acá les voy a mostrar esta parte de aquí me gusta bastante porque por acá hay varias mesitas varias sillas que uno pues puede estar por acá sentadito por la tarde tomándonos un rico cafecito con vista al mar amigos nombre está 10 de 10 este lugar bastante recomendado pero y se preguntarán amigos cómo llegar hasta acá a dónde queda eso pues esto queda acá en son sonate amigos y para llegar hasta ese bonito lugar se pueden venir con el mapa pues nosotros así llegamos hasta acá con el mapa sólo pone plaza santa lucía y el mapa lo va a traer exactamente hasta este precioso lugar nombre amigos está muy bonito una chulada 10 de 10 en mi opinión pues me ha gustado bastante estoy bastante encantado emocionado o sea feliz de poder estrenar este lugar porque me comentó y el dueño de este lugar que ni siquiera lo han inaugurado este lugar miren amigos por acá están esas bonitas plantitas variedad de plantitas están a la venta bueno aquellas aquí dice plantitas gratis qué tan cierto será no los amigos acá les voy a mostrar estas otras plantitas plantas en promoción especial miren amigos chulada de plantas como les digo variedad de plantitas de rositas de todo un poco miren así que vénganse a disfrutar de este hermoso lugar de esta bonita vista de la comida de todo amigos acá así que está bastante completo este lugar vaya miren amigos todo esto va a encontrar acá asados chicharrones comida mexicana cocteles alitas dice hamburguesa minutas ceviches dulces mexicanos cafetería helados típicos guau está bastante bien este lugar amigos 100% recomendado bueno amigos ahorita vamos a ver los precios de la comida de este lugar vamos a pedirles el menú por acá buenas puedo el menú va vaya miren amigos por acá está el menú de los precios de la comida miren 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 por allí vean chequen no sé si se ve bien ahí están los precios miren amigos de acá de carne costilla pechuga camarones vamos a ver el menú de acá de esta comida miren buenas bye 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 amigos acá está el menú de de acá de esta comida miren ahí están los precios ahí vean no se los voy a decir porque son muchos y se me va a celar con el vídeo pero acá están los precios miren ahí está está bastante bien no están elevados los precios está muy bien amigos miren acá hay tacos burritos gringas tortas sopa de tortilla guau acá así que encontrarán de todo un poco amigos sólo que los precios no están aquí sólo que los precios no están aquí y no veo ningún menú buenas ¿puedo ver el menú? vaya amigos acá está el menú de este otro lado miren por acá están los precios coctel camarón coctel concha coctel pulpo miren ahí están están bastante bien los precios miren gracias y también por acá encontrarán variedad de dulces ve buenas dulcitos mexicanos todos son cuáles son los mexicanos vaya miren amigos dulces que yo jamás los había visto miren este la rosita estaba que y este vaya amigos acá pueden encontrar todo esto miren dulces mexicanos está bastante bien hay que cuestan estos estos 50 centavos los precios varían desde los 10 centavos hasta los 3 dólares hasta los 3 dólares igual cuáles son los de 3 dólares ahí está el taqui y los chiquis eso vaya amigos estos son de 3 dólares ajá la ruta está en unos 50 ajá va está bastante bien gracias vaya amigos ya saben ya vieron los precios ya saben los precios de de los dulces mexicanos está bastante bien y bueno pues amigos hasta acá les voy a dejar este vídeo si les gustó el lugar pues allí vénganse a visitarlo y no olviden dejar su like su buen comentario suscribirse al canal si no lo están porque les voy a estar trayendo muchísimos vídeos bonitos de lugares turísticos así como este de todo un poco amigos siempre vídeos sanos y bonitos de nuestro querido el salvador es que miren qué belleza del lugar así que ahí estamos amigos nos seguimos viendo en un próximo vídeo bye